¿Qué pasa con el Dr. Rochu? Buenas noches, Carlos Fernando. Buenas noches, Guillermo. Contanos primero cómo se hizo esta encuesta. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? ¿En qué fecha se hizo y cómo? Este es un ejercicio que estamos haciendo por segunda vez. Lo hicimos en el 2012, en agosto, y lo repetimos en esta ocasión ahorita en marzo. Nosotros, la primera vez fuimos quizá un poquito muy ambiciosos. Esta vez pasamos un filtro a nuestra base de datos y escogimos 25 mil cuentavientes de un target bien definido. Estamos hablando de líderes de opinión, empresarios, gente con cierto poder adquisitivo, o sea, medio, medio, alto, alto. Estamos hablando de más hombres que mujeres. El criterio de segmento socioeconómico no necesariamente de que si una persona está por funcionario público, de gobierno... No, 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 no segmentamos por cuestiones políticas porque es bien difícil en principio, pero sí por las variables que podíamos anticipar. Y de acuerdo a eso, porque esto se hace, y quiero que quede claro para toda la audiencia, esto se hace como un instrumento para orientar la inversión publicitaria. Es decir, no es un estudio de opinión política, ni andamos haciendo análisis sociológico, ni ideológico, ni nada por esto. Esto es una mera herramienta que yo utilizo y que mis clientes utilizan para determinar dónde pueden invertir. Y esto es debido a una tendencia. Hay una tendencia marcada por una cuestión de costos y de economía, de recursos, de utilizar y privilegiar los medios alternativos a los medios tradicionales. Aún cuando en Nicaragua ha bajado muchísimo el valor de la pauta, porque se ha repartido, hay una competencia feroz por la cantidad de medios de comunicación que están teniendo tener una parte del pastel, si los pequeños y medianos anunciantes, que son los anunciantes emergentes, que son, digamos, de donde va a salir el dinero para poder hacer que esta industria publicitaria siga creciendo, necesitan tener medios alternativos. ¿Cuántas personas respondieron el cuestionario? De 25 mil que enviamos, y esto es una señal bien importante porque te dice cuál es la actitud del que está recibiendo, del que tiene una actitud de interactuar, respondieron 21 mil 980, que estamos hablando del 88%. O sea, 25 mil abrieron y el 88% contestó la encuesta y la devolvió. Vamos a los resultados básicos sobre medios electrónicos, sobre programas de televisión y sobre periodistas. Bueno, los cinco portales más visitados y leídos son La Prensa, El Nuevo Diario, Bolsa de Noticias, El 19 Digital y Confidencial en ese orden, de mayor a menor. Todo lo que te voy a decir ahorita es de mayor a menor. Eso es lo que te responden las personas que... Los 21 mil contestaron. Y estamos hablando de que hay gente de 21 a 60 años. No hay jóvenes en esta encuesta. De estos portales, de los portales que te acabo de mencionar, los que tienen mayor credibilidad son La Prensa, Bolsa de Noticias, El Nuevo Diario, Confidencial y El 19 Digital. En ese orden, de mayor a menor. Los cinco boletines de noticias con los que los encuestados informan. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación, ¿verdad? Una cosa es el portal donde el cibernauta llega por decisión propia y entra porque anda buscando la información ahí. Y otra cosa es la información inducida que es enviada a mi cuenta de correo y yo decido si la abro o no, pero igual me están vendiendo la noticia. En este caso, los cinco boletines de noticias, eso te significa que hay una labor de penetración y lo están haciendo bien por algún lado porque resulta que son Informe Pastrán, Trinchera de la Noticia, La Prensa y Empatados en el cuarto lugar. Resultaron 100% Noticias y Carta Bodán. Entre portales, medios y boletines de prensa, haciendo una mezcla de todo, los cinco que más les gustan a los encuestados son, en este orden, Informe Pastrán, Confidencial, Trinchera de la Noticia, La Prensa y Carta Bodán. Y en tanto, los que mayor credibilidad poseen son Informe Pastrán, Confidencial, La Prensa, Trinchera de la Noticia y El 19 Digital. Yo quiero felicitar a la gente de Confidencial, que yo sé que trabajan de cerca con vos, porque realmente... Y esto, quiero decir que es una constante. Ese es el resultado de la opinión de esas 19 mil personas. 21 mil. Ahora, hay otra forma de medir el peso que tienen los medios digitales, que son, por ejemplo, los registros de Google Analytics, que te dice cuántas personas te visitan. Alexa, que es, digamos, el más serio proveedor de este tipo de información, en el Top 500 de Nicaragua, aparece en el sexto lugar la prensa de los 500, en el sexto lugar la prensa, en el séptimo aparece el Nuevo Diario, en la 21 posición aparece el 19 digital, y en la 31 posición aparece Confidencial. Y debo decir que estos cuatro portales, como categoría, son los únicos que marcan. Todos los demás no tienen registro en el 500. Entonces, hay muchas maneras de medir esto. Como te digo, esta es una encuesta bien dirigida. Terminemos con los datos que tenés aquí sobre programas de televisión y radio. Nosotros quisimos curiosear un poquito cómo andaba la cosa, porque muchos de estos medios tienen periodistas que están vinculados y que tienen programas, y mucha gente ahora ve televisión en Internet, y hay una sinergia que es importante observarla. Informe Pastran se mantiene como líder en prácticamente todas las cuestiones abordadas por este estudio, seguido de Confidencial, en la parte de lo que son boletines y portales. El periodista más influyente de este país sigue siendo Carlos Fernando Chamorro, seguido por William Grisby, Adolfo Pastrán y un hallazgo, Plinio Suárez García, salió marcando. Sin lugar a dudas, hay una percepción generalizada que considera a Carlos Fernando Chamorro el periodista de televisión con mayor credibilidad en el país, seguido por Adolfo Pastrán, William Grisby y Plinio Suárez García. Y quisimos conocer sobre los programas de opinión política, opinión política, que se transmiten en radio y televisión y que además circulan por Internet, y los más vistos resultaron ser Cuarto Poder, con Adolfo Pastrán, William Grisby y Javier Reyes, seguido por Esta Semana, con Carlos Fernando Chamorro, Esta Noche, con Carlos Fernando Chamorro, y Entrevista CDNN 23, con Plinio Suárez, en ese orden de mayor a menor. Estamos hablando de programas de radio o de televisión, porque el programa de Adolfo Pastrán es un programa de radio que se transmite a las 5 y 30 de la mañana, los lunes, en la primerísimo, o también en televisión. Sí, se transmite en un canal de cable, pero no solamente eso. Pastrán agarra su programa y lo manda a todititos sus suscriptores, que son 88 mil o 90 mil, no sé cuánto. Y la gente lo ve en Internet también. Entonces, el programa de Pastrán es grabado en video y enviado, ya, para que la gente lo vea online. Ahora, hay dos programas que se llaman Cuarto Poder. Sí, sí, eso es lo que iba yo a preguntarle, porque el Cuarto Poder, otro que existe, es el que está en el Canal 15. Ese es el de Miguel Mora, sí, pero también marca. Ah, no, usted no aparece. Sí aparece, sí aparece, en algunos cuadros aparece. No está en el Top 5. Ah, bueno. En el Top 5 no aparece, pero sí aparece. Y sí medimos los dos. Medimos Cuarto Poder con CU4TRO y medimos Cuarto en Número Romano. ¿No existe alguna posibilidad de confusión de parte de los que llenan eso cuando hay dos programas que tienen el mismo nombre? Sí existe, sí existe, y tengo que ser honesto, sí existe, porque yo no puedo anticipar ni calcular cómo percibió el que está leyendo el Cuarto en Romano con el Cuarto, no lo puedo saber. Y la otra cosa... Pero a la hora de que yo revisé las boletas, el que me decía Marcado era el que decía Cuarto CUA4TRO y no IV Poder. Y la otra cosa es, volviéndonos a la síntesis, en la última, anterior, lo que quiero, en tanto, los de mayor credibilidad poseen son, sí, sí, el informe Pastrán, Confidencial, la prensa, trinchera de la noticia y el 19 digital en ese orden. En ese orden. Después yo vi el cuadro que está en el interior y aparece marcando mayor el 19 digital que el nuevo diario. A mí me sorprendió, sinceramente, te lo digo, hablando de credibilidad. Sí. Bueno, esas son las peculiaridades de cualquier estudio. Nunca sabemos. Sabemos que la gente que lee el 19 digital, me anticipo yo, son gente bien, como quien dice, disciplinada. Y me imagino que si había un estudio y uno se enteró, todos los demás se enteraron, porque sale muy bien el 19, pero además el 19 sale bien en Alexa, es que es el del tercer lugar. Es que aquí, digamos, la gente, e incluso la gente que está en la escena de enfrente, va al 19 para saber qué es lo que el gobierno está diciendo o qué es lo que el partido. Es un medio, digamos, que no lo puedes obviar dentro de la realidad nacional y hasta para conocer a tu enemigo, si sos tu adversario, mejor vas ahí. No, yo no, yo no dudo. Con esta encuesta, Uriel, decís que es la segunda vez que se hace. Hay posibilidades de que este tipo de estudios se hagan de manera más regular, porque... Mira, estamos estudiando la posibilidad. Está como los NAP, que saquen unas encuestas de televisión cada tres meses, cada seis meses. No, sería una regularidad. Vamos a hacerlo con regularidad, vamos a ver si el observatorio de medios, de cinco, me asignó una parte del presupuesto que recibe de la ONG, que lo financian. Ya te decía, ¿la viste yo? ¿De quién? ¿La Unión Europea? ¿Alguien de eso? Pásame algo de lo que agarrás ahí. No, no, nosotros trabajamos en la parte comercial y estamos apelando a que algunos anunciantes quieran comprar esto. Ahorita lo estoy dando, pero si ellos lo compran, yo lo puedo estar haciendo cada dos, tres meses. Y además, yo quisiera aprovechar el espacio, si me permitís, Carlos Fernando, para decirle a todo el mundo de que si quieren hacer una buena inversión publicitaria en medios no tradicionales, vengan a trabajar con MAP Comunicación, que nosotros somos los expertos y los únicos que andamos al pendiente de cómo están estos medios. Y les podemos hacer excelentes estrategias de penetración con un costo muy por debajo de lo que son los medios tradicionales. No hay duda que vos tenés tu metodología, ahí está la respuesta que dieron esas personas de acuerdo a esa base de datos. Pero cualquiera de los medios que vos has mencionado, la prensa, el nuevo diario, Confidencial, Trincher, etcétera, Bolsa de Noticias, podrían también presentar los resultados de su audiencia que está y con una medida universal para todos, que es Google Analytics. Google Analytics es la misma vara para medirlos a todos. Yo te entrego mañana los datos de Confidencial de Google Analytics y sería bueno comparar unos con otros. Sí, el problema es que cómo hacemos para llegar al fondo. Con Google Analytics lo que conocemos es tráfico. Es un dato. Es un dato, pero nosotros lo que queremos es profundizar un poquito más. Por eso la encuesta no es tan cuantitativa, sino es cualitativa, por el tipo de preguntas que hacemos. Si ustedes lo ven, son preguntas que quieren conocer quién es más creíble, cuál es la percepción sobre determinados, porque al final de cuentas, dónde se siente la gente que se informa mejor, dónde se siente la gente que... quién es el periodista a quien más le creen. Son cosas importantes porque son variables que el anunciante debe saber, a la hora de... porque no solamente se trata de llegarle a la mayor cantidad de gente, sino de llegarle a la gente que le necesita llegar. Y esa es la tendencia. Eso es lo que hacen las redes sociales, eso es lo que hace la comunidad a través de la web, eso es lo que hace la publicidad online. Es decir, te llega a la gente específica que querés llegarle. Podés discriminar y haces tu inversión más eficiente y tu mensaje llega más eficazmente. Yo quiero cerrar, si me permitís, rápidamente diciendo, digamos, el ranking. Y es que en virtud de todos los datos y de los hallazgos en la presente encuesta, los vehículos más eficientes a considerar para toda inversión publicitaria, porque les permiten a los anunciantes llegar a los lectores de portales, medios y boletines de prensa electrónicos, y a los televidentes y radioescuchas de programas de opinión política, son portales y medios, la prensa, el nuevo diario, bolsa de noticias, el 19 digital y confidencial, boletines de prensa electrónicos, informe Pastrán, trinchera de la noticia, la prensa, y en cuarto lugar empatado, 100% noticias y cartabodán. Programas de televisión y radio, de opinión política, cuarto poder, esta semana, esta noche, y entrevista a CDNN. Esa es nuestra recomendación, a la luz de esto, eso es lo que debería de hacer, por ahí es donde debería estar invirtiendo la gente. No hay duda que esto va a dar lugar a muchos comentarios, seguramente habrá polémica, pero eso te toca a vos, vos sos el autor de esto y de la metodología. Yo me imagino que habrán unos cuantos torquemadas. Y a nosotros nos interesa, como periodistas, que se sigan haciendo estos estudios, que se hagan más, que se puedan contraponer a este que ha hecho Uriel Barreto, de MAP Comunicación. Sí, estamos tomando la iniciativa para que los demás también lo hagan. Queremos que este sea un ejercicio, este es un ejercicio que debería de hacer cada uno de estos medios per se, porque ahora hacer una encuesta online no es nada del otro mundo. Gracias Uriel, gracias Guillermo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!